Muy orgullosa de ver en mi ciudad, en la plaza principal, la bandera de la diversidad, o sea, flameando realmente muy feliz. De ahora en más, ¿cómo va a ser el trabajo de este consejo? Y de ahora en más, hemos estado preparando todo lo que es el trabajo que vamos a estar realizando durante todo el año. Tenemos pensado a dar todo lo que son conferencias, todo lo que son ayudas psicológicas, contenciones, diferentes tipos de talleres. Y vamos a ir trabajando durante el año con las diferentes temáticas sobre la diversidad. ¿En qué consiste básicamente el consejo? ¿Quiénes la conforman? En sí, el consejo se está conformando aún. Tenemos miembros del Norte, de Córdoba, miembros de Tirolesa, Jesús María, Totoral, Dianfune. Tenemos representantes del municipio y lo estamos terminando de conformar. Aún no está conformado del todo el consejo. ¿Cuál es la función del consejo? Y el consejo, su función principalmente, van a ser todo lo que son las tareas de inclusión, todo lo que es el tema del acompañamiento. Tenemos profesionales que nos van a acompañar, médicos, psicólogos, que van a hacer todo lo que es la parte de contención. Después tenemos un abogado que nos va a ayudar en todo lo que es la parte jurídica. Tenemos un trabajador social también que nos van a estar ayudando en distintas materias. Y estamos trabajando en conjunto con lo que es la futura universidad de la municipalidad en todo lo que son los talleres didácticos para empezar a capacitarse, a capacitar, digamos, las personas del colectivo para futuras salidas laborales. Gracias. 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 Gracias.